ok mi gente hoy vamos a compartir con ustedes un vídeo cómo reparar una lavadora samsung como esta que tenemos aquí cerca de aquí samsung este de este estilo aquí tenemos la lavadora y la seca esta es la secadora y esta es la lavadora el problema que estamos teniendo con esta lavadora es que nuestro cliente nos llamó porque la lavadora no está haciendo el spin se está quedando llena de agua parte de eso que es un problema común ya en otros vídeos les hemos explicado a ustedes cuáles son los problemas comunes que pueden tener las lavado todas las lavadoras cuando no hacen el spin podrían ser tan simple como les he explicado que podría ser el suite de la puerta este que tenemos aquí podría ser la computadora el control control la mano de la computadora principal o podría ser que aquí tenemos la bomba por esta ventanita que ustedes están viendo aquí tenemos una ventanita aquí todas las lavadoras samsung la tienen en este caso les vamos a regalar este vídeo para una lavadora samsung pero también este vídeo les puede servir para cualquier tipo de lavadora que tenga esta ventanita aquí siempre y cuando tenga la ventanita ya puede ser el eje puede ser el came on willpower o samsung como éste que son las marcas más comunes entonces en este momento lo que nuestro cliente nos dice es que la lavadora no le está haciendo el spin ok recuerden para cualquier lavadora la vamos a aprender y vamos a seleccionar donde tenemos rins y spin aunque por aquí nosotros vemos una opción la podemos dejar en cualquier lado donde esté la vamos a dar en normal y por aquí tenemos una opción donde dice con una estrellita spin only de ahí nosotros podemos seleccionar solamente que el spin y aquí tenemos más opciones que este en un momento le voy a enseñar cómo usarla pero por ahorita tenemos agua caliente o fría rince el tipo de rince que tú quieras que se tenga el spin el tipo de spin despacio lento y aquí el nivel del agua pero por ahora nosotros les vamos a enseñar a ustedes cómo ponerla en modo spin para comprobarles y darles una muestra a ustedes vamos a presionar donde dice spin y ahí nos dio spin only como ustedes vieron yo no la menina la tengo normal y presione donde está el estar donde dice spin only levantó presionado por tres segundos cinco segundos y se puso a 11 minutos ya con una vez que nosotros lo tenemos ahí podemos ponerle estar y nosotros escuchamos que la bomba está trabajando intenta trabajar la bomba de agua y aquí tenemos una ventanita que aquí es donde les vamos a enseñar uno de los problemas que puede ocurrir este tipo de problemas aquí como ustedes pueden ver ya está empezando a hacer el spin pero normalmente no lo está haciendo no lo hace se para empieza y no lo hace así que el problema común que tienen que ustedes tienen que saber deben limpiar esta parte de aquí aproximadamente cada tres meses ponen unas toallas como las estoy poniendo aquí yo como ustedes pueden ver ponen una toalla una o dos toallas la más que puedan a modo de que el agua no se escurra para abajo y una vez que ya pusieron las toallas abajo en diferentes lugares en este caso no tenemos mucho espacio y esperamos solucionar el problema por esta parte de aquí así que yo espero que este vídeo les sirva recuerden si tu lavadora no está haciendo el spin se está quedando llena de agua de estas son las cosas que tú tienes que hacer antes de llamar un técnico ok vamos a aflojar este esta parte de aquí y pudiera decir yo que la voy a aflojar bien solo pero no tengo muchas ganas vamos a ver qué podemos hacer para desagradar esa agua con un tipo de plástico un pedazo de cartón vamos a usar vamos a poner un cartón más por aquí para poder agarrar el agua y mandarla para afuera para que no nos caiga mucha agua en la parte de adentro y vamos a meterlo aquí a ver de qué manera es un poquito imposible pero ahí está la lavadora haciendo el spin pero miren lo que tenemos por aquí vamos a sacarle vamos a confiar a que no va a salir mucha agua y exactamente como ustedes pueden ver ahí en la lavadora agarró un poquito más de fuerza entonces estos son uno de los problemas comunes que le puede pasar a una lavadora esto pasa por el tiempo por el uso como ustedes pueden ver hasta un billete de ya 100 dólares tenemos por aquí pero ya se deshizo así que vamos a enseñarles a ustedes todo lo que hay aquí teníamos un billete por ahí que no se ve exactamente de cuánto era ahí la lavadora está haciendo el fin y estamos tratando de agarrar el agua antes de que se vaya para atrás entonces como les estaba explicando este es uno de los problemas comunes la cual ustedes pueden solucionarlo por su propia cuenta ellos pueden ahorrar dinero casi siempre este problema es un problema común como ustedes pueden ver así que ya ahorita nosotros le limpiamos ahí y la lavadora está perfectamente trabajando haciendo el spin y con seguridad este es el problema así que nosotros le regalamos este vídeo ahora qué podemos hacer para evitar este tipo de problemas vamos a ponerle stop vamos a ver bueno no quiero ponerle stop porque me va a salir más agua por ahí vamos a ver qué más agua podemos agarrar vamos a y de una vez les vamos a enseñar a ustedes cómo darle buen uso y mantenimiento a la lavadora y a la secadora y lo vamos a hacer en este mismo vídeo ok donde ya ustedes pueden ver ahí está la lavadora haciendo el spin perfectamente vamos a poner esta por un ratito a ver si no se nos regresa entonces vamos a ponerle stop y les vamos a dar unos consejos cómo darle buen uso y mantenimiento en este mismo vídeo antes de terminarlo vamos a empezar entonces con la secadora lo que nosotros recomendamos siempre la secadora siempre que vas a secar la ropa debes limpiar el filtro siempre cada vez cada vez cada vez que pasen una ropa de costumbre porque así como le pasó el problema de la lavadora le puede pasar a la secadora de si ustedes no limpian este filtro todos los días se puede llenar un poco de sucio y se puede tapar y cuando se tapa esta parte de aquí se puede tapar los ojitos que tienen aquí como ustedes pueden ver aquí tienen unos ojitos estos ojitos deben estar limpios 100% si los ojitos de tu secadora no están limpios debes limpiarlo con un cepillito a modo que queden limpios 100% o sea cada vez cada vez que vas a usar la secadora debes limpiar este filtro otra de las cosas que recomendamos aquí es en este tipo de lavadora nunca darle vuelta al control hacia acá la prendemos y nunca le vamos a dar vueltas hacia acá yo le puedo dar una o dos vueltas dos clics pero siempre darle vuelta así siempre hacia la derecha como ustedes pueden ver si yo le doy vueltas hacia la izquierda lo que puedo hacer es puedo desprogramar la computadora que tienen aquí porque siempre hacia la izquierda es el modo de programación o desprogramación o sea que es para programarlo o lo puedes desprogramar así que recomendación siempre usarlo hacia allá si estoy aquí en normal y quiero regresar y quiero venir aquí a refresh o a time dry no me voy a venir por aquí me voy a ir por arriba en time dry si estoy en time dry y quiero regresar a normal no me voy a regresar por acá sino que voy a regresar por abajo esta es una forma de darle buen uso a la lavadora y que nunca se te vaya a desprogramar y aquí lo único que recomendamos es siempre la puedes usar donde tú quieras siempre y cuando te permita donde dice temperatura que nunca estén prendidas las luces todas las luces como en este caso que son cinco luces una dos pero tenemos cuatro prendidas pero si la ponemos en quickly se prenden las cinco las cinco rayitas donde dice temperatura como ustedes pueden ver entonces y no te permite bajarla nunca debes tener las cinco rayitas prendidas al máximo sino por ejemplo la ponemos en time dry time dry es recomendable porque tú puedes jugar con el tiempo de una hora a 20 minutos 30 40 50 y 60 minutos y también puedes jugar con la temperatura puedes bajarlo a tres rayitas prendidas o a cuatro máximo que tú puedes usar a las cuatro rayitas prendidas en cualquier ciclo que tú la quieras usar heavy doobie por ejemplo si yo quiero venir a heavy doobie no me voy a regresar por atrás no que voy a dar la vuelta por abajo en heavy doobie no me permite cambiar la temperatura siempre se prenden las cinco rayitas así que no recomendamos usarla en heavy doobie ni en quickly dry y en cualquier otro ciclo que no te permita bajar una rayita menos normal normal es la recomendación que nosotros hacemos en normal una hora y 15 minutos es suficiente para secar una ropa si tú la pones ahí es suficiente pero si tú quieres ahorrar energía te recomendamos usarla en time dry donde tú le pones en 40 minutos la secadora te debe secar una ropa cuando está trabajando al 100 así que ahí tenemos 60 minutos podemos bajarle a 40 y también le bajamos la temperatura las cuatro rayitas prendidas y esa haciendo eso ya cuando ves que la tengas ahí solo le ponemos estar como te digo la única cosa que vas a cuidar es la temperatura lo demás no importa donde te quede eso lo hace programa siempre y cuando tienes que cuidar la temperatura si algún momento se te la queda la secadora y no la puedes venir de aquí sientes que los números están frisados es porque se bloqueó con el children con una con un sistema que tiene para que los niños no la usen pero eso ya sería otra cosa simplemente te recomendamos nunca usar la parte de la temperatura en cinco rayitas siempre cuatro máxima una vez que la tengas en cuatro máxima o tres es tu decisión pero nunca las cinco porque le puedes dañar el sistema de calentamiento más fácil así que ya una vez que la tenemos en cuatro rayitas y en 50 minutos o le vamos a poner 40 40 en 40 minutos es suficiente para que la ropa se te seque yo te recomiendo que la uses en 40 minutos esto es para una secadora samsung pero también la puedes poner en práctica para cualquier secadora samsung willpower camor o amana o lg cualquiera de las dos la prendemos porque ya la tenemos seleccionada solo la temperatura tienes que cuidar que nunca esté prendida al máximo la lavadora una vez que está abierta nunca la vas a sobrecargar más de la mitad como tú puedes ver aquí la lavadora está ahí no la vas a sobrecargar más de la mitad siempre hasta la mitad de pura ropa seca y este filtro como lo pudimos encontrar se lo vas a limpiar una vez cada tres meses para evitar este tipo de problemas y más importante que eso es que tienes que revisar la bolsa de tus pantalones y de tus camisas que no lleven papeles que no lleven dinero que no lleven coras porque como tú puedes ver aquí hemos encontrado coras y penis y pedazos de paletas cualquier cosa y también debes verificar que aquí no esté sucia en esta parte de aquí siempre y la recomendación es que nunca la llenes más de la mitad sino hasta la mitad de pura ropa seca ok yo espero que este video te sirva tú puedas ahorrar dinero dándole buen uso y mantenimiento a una lavadora samsung como esta samsung la lavadora es samsung stay y la secadora es samsung multi stay motion sensor así que hasta la mitad lo máximo de pura ropa seca y limpiar bien la bolsa y esta pantalones siempre la tienes que limpiar cada tres meses y aquí la puedes usar donde tú quieras siempre y cuando si quieres hacer spin ya te enseñamos que solo se le presiona aquí donde dice spin y spin only y ahí tiene el mismo sistema aquí con aquí la temperatura es para el agua caliente agua fría el rince como tú quieres si dure más tiempo un tiempo cinco rinces algo así tú seleccionas ahí qué tipo de rince quieres y la temperatura y aquí el spin siempre bueno nunca al máximo ahí donde está cuatro rayitas igual está bien y aquí esta parte es para el nivel del agua que tú quieres cuánto nivel quieres que haya de diosita quieres heavy dub en realidad este no es el nivel del agua sino que es un sol y como quieres que la lavadora lave si quieres que la de un poquito más con mucha agua o con poca agua así que te regalamos este vídeo dale like suscríbete a nuestro canal vamos a poner esta ya una vez que lo limpiamos esta parte de aquí va para abajo allá tiene una cejita vamos a tratar de colocarlo y ahí está lo colocamos pero sin antes de todo vamos a revisar que no tengan más basura en la parte de adentro definitivamente no tiene bueno parece que si tiene así que vamos a meter un desarmador para sacar parece que estoy viendo algo mira si yo la hubiera cerrado con esto hubiera tenido el mismo problema así que bueno vamos a ver vamos a cancelar este ciclo como cancelamos este ciclo sólo la vamos a apagar dice se le debe estar 15 minutos aquí no hay una forma de cancelar lo único para cancelar la vamos a apagar vamos a prenderla este normal vamos a prender un poco para ver que tire agua y podamos nosotros confirmar desde que la presión del agua sacó toda la basura vamos a montar la toalla de vuelta en esta parte de aquí y vamos a prenderla tenemos este hoyito aquí que va a quedar en una cejita que tiene la parte de acá ahí está algunas veces vamos a enseñarte por aquí si tu lavadora si tú le limpiaste aquí algo muy importante que debes hacer es aquí tenemos un hoyito debes confirmar que está este hoyito que está aquí hay un ventiladorcito una helix que esa helix esté meneando porque si esa helix no se menea entonces quiere decir que la basura dañó la bomba de agua que es está aquí vamos a volver a poner estar con un dedo con cualquier dedo tú vas a meter el dedo por aquí y vas a tocar el ventilador que tenemos por aquí que en este caso está trabajando bien no se dañó así que de esta forma se revisa si no sé si lo sientes como quebrado o algo quiere decir que está dañado pero de aquí lo podemos tocar que está bien así que ahí está bien esta cejita como te expliqué hay una hay una un hoyito aquí y una cejita allá que vamos a meterlo cuando lo pongamos directamente vamos a esperar que eche un poco de agua para que saque toda la basura y de esta manera ya la lavadora quedó va a quedar trabajando al 100 tú puedes hacerte trabajo puedes ahorrarte dinero haciéndolo por tu propia cuenta así que solo vamos a esperar que eche un poco de agua ahorita está sensando el peso ahí está vamos a estar listos para no botar mucha agua ahí está vamos a cerrar aquí de una manera rápidamente ahí la cerramos para cerrarlo se aprieta para acá y para aflojarlo hacia la izquierda ahí está cerrado 100% así que ya está la lavadora va a trabajar al 100 dale like a nuestro video suscríbete a nuestro canal para que vean más videos como este y puedas ahorrar dinero reparando tu lavadora esto se quedó ahora por tu propia cuenta dale like y si tienes una pregunta nos puedes llamar a nuestro número de teléfono que está en la camisa así que suscríbete y dale like